En este vídeo de hoy te explico cómo recibir dinero rápido con la técnica del espejo. Bueno, yo ya sé que vosotros sabéis muchas cosas de lo que se puede hacer frente al espejo. Me refiero a cosas de desarrollo personal, a cosas de metafísica, de crecimiento, muchas cositas frente al espejo. Aún así, yo te aseguro que este vídeo de hoy te va a sorprender. Te voy a compartir cuatro cosas que puedes hacer frente al espejo. Dos de ellas, estoy seguro de que ya las sabes, pero te va a venir muy bien recordarlas, refrescarlas, hacerlas. Te voy a pedir un compromiso de siete días. Te voy a decir, venga, haz alguna de estas técnicas frente al espejo o haz todas ellas o varias. Se pueden juntar algunas de ellas. Y te voy a pedir que las hagas durante siete días. Vas a notar cosas en tu interior que van a cambiar totalmente. Este vídeo de hoy también se llama Haz esto frente al espejo y el dinero vendrá. ¿Por qué te comparto todo esto? Porque yo deseo que todo el mundo sea rico y feliz y que todo el mundo eleve su nivel de conciencia. O sea, que cada vez todos entendáis, entendamos porque todos estamos en el mismo camino, que cada vez todos entendamos más cómo funciona nuestra mente inferior, por decirlo de alguna manera. Y que cada vez nos conectemos más con nuestra mente superior, que tampoco es exactamente así, pero bueno, para entendernos, ¿vale? Entonces, entendiendo cómo funciona nuestra mente inferior y poniéndola a nuestro servicio y conectándonos cada vez más con nuestra mente superior, elevamos la energía del mundo. Pero, ¿quiénes son los primeros beneficiados de elevar la energía del mundo? Tú mismo y tus seres más allegados en primer lugar. Tus hijos, tus hermanos, tus padres, tu pareja. ¿Vale? Bien. Ya sabes que yo soy Cristóbal Amo de leydeatracciónyabundancia.com. Te animo a que visites mi página web. Allí vas a ver más de a qué me dedico. Yo me defino como alma youtuber y como agente colaborador a la riqueza del mundo. Te animo a que tú también colabores con la riqueza del mundo, porque es claro, si quieres riqueza, ya sabes que siempre hablamos de riqueza en sentido amplio. Riqueza de salud, de dinero, de amor, de propósito, de relaciones, de todo, ¿vale? Si quieres riqueza, te tienes que convertir en colaborador a la riqueza de otros. Cuando tú ayudas a otros a su riqueza, eso está proporcionándote directamente a ti un aumento de tu riqueza. Así que la forma en la que puedes contribuir a la riqueza del mundo, si este vídeo te gusta, es dándole a me gusta, suscribiéndote al canal, le das a la campanita para que te lleguen las notificaciones, pones comentarios bonitos aquí abajo. Cristóbal, me ha gustado el vídeo, es fantástico. Y también lo puedes compartir en tus redes sociales, enviárselo a otras personas, etcétera, etcétera. Lo de siempre. Bueno, entramos en el tema. Te voy a pedir que esto que vas a aprender hoy aquí, lo pongas en práctica de forma continuada al menos 7 días o hasta que veas resultados, ¿vale? Bien, una de las cuestiones que tiene que ver el espejo con nuestra mejora de vida es porque normalmente no llevamos una vida maravillosa en diferentes sentidos o aspectos, o no nos sentimos merecedores de amor, o no nos sentimos merecedores de dinero o de lo que fuera. No llevamos una vida maravillosa muchas veces porque esto tiene relación directa con nuestra imagen de nosotros mismos, con nuestra autoimagen, con nuestra autovaloración, con nuestra autoestima. Por eso, mirarnos en el espejo diciéndonos cosas bonitas. Ojo, que todo el vídeo no es solamente esto. Hay un secretito o dos de los que voy a contar que seguro, seguro que no los conoces. Estate atento. Es más, toma apuntes, ¿vale? Bien. Entonces, verte en el espejo y decirte cosas bonitas es muy importante para mejorar tu autoimagen, tu autovaloración, tu autoestima. Cuando no tienes una buena valoración de ti mismo, cuando no tienes una buena autoestima, normalmente de forma inconsciente e irracional, eliges empleos en los que te pagan menos, en los que te tratan peor, en los que te despiden, eliges situaciones en las que no te sientes amado o no te aman directamente, eliges situaciones en las que vas a ganar menos dinero, poco dinero, nada de dinero. Este es uno de los típicos auto-boycots del ego. Ya sabéis que como el ego es auto-ego, pues esto es un auto-boycott. Hay una epidemia, hay una pandemia mundial creada por el ego de todas las personas del mundo. El ego se dedica a boicotearnos siempre de las mismas maneras y nos boicotea a todos, en todas partes, en Japón, en Australia, en Canadá, en España y en todos sitios. Y en Chile y en México. Bien, entonces, uno de los típicos boicots del ego es que tengamos baja autoestima, porque si no, ¿qué es lo que pasaría? Entraríamos en los sitios con una autoestima alta. Diríamos, venga, vamos a hacer negocios aquí, que estamos aquí todos colaborando para el bienestar del mundo, estamos haciendo cosas maravillosas, nos vamos a remunerar a nosotros mismos de una forma elevada, porque somos los mejores y además que lo dice todo el mundo. ¿Vale? Entonces, una forma de tener autoestima alta, este camino de la autoestima alta te permite hacer mejores negocios, tener mejor pareja, sentir más amor, dar más amor, tener más dinero, dar más dinero, recibir más dinero, todo te permite todo, hasta tener mejor salud. Bien, una de las primeras cosas que os voy a proponer, ya empezamos, es que veáis este vídeo, hay un vídeo, bueno, hay una película que se llama Ángel, de Jean-Luc Besson, que la interpretan, los actores son Rie Ramusen y Jamel Debuss, que es de 2008. Aquí tengo... Aquí tengo una escena, una pantalla de captura de la... Hay una escena de cinco minutos, la podéis localizar en YouTube, seguramente de forma gratuita, ¿no? Todo esto vulnera derechos de autor, la película, el cacho este de cinco minutos, todo, ¿no? Pero bueno, muchas veces lo vais a encontrar. Bien, podéis buscar este trozo de cinco minutos escribiendo escenas sobre la autoestima de la película Ángel, ¿vale? Y ahí os va a salir. Esos son cinco minutos tan maravillosos. Yo he querido ponerlos aquí hace un momento, he hecho unas pruebas, pero YouTube enseguida, bueno, no es que bloquee el vídeo, pero simplemente dice que estoy usando escenas con derechos de autor y que no sé qué, y te pone un montón de pegas, ¿vale? Pues nada, sin más, os saco la escena. Lo buscáis en YouTube. Película... Bueno, os voy a poner aquí, seguramente también debajo, en la caja de información, un enlace al vídeo de la película Ángel, escena sobre la autoestima de cinco minutos. Es que casi, casi que te hace... Te emociona, casi te hace llorar, ¿vale? Bien, esto es una de las cosas que os propongo. Lo primero, así vais a entender la fuerza tan grande que tiene hablarse al espejo a uno mismo, ¿vale? Bien. Siguiente escena. Vamos a quitar esto de aquí, de pantalla. Bien, siguiente escena. Imaginaros que no os gusta vuestro cuerpo. A mucha gente no le gusta su cuerpo, aunque tengan un cuerpo atractivo, sano, balanceado, proporcionado, aunque tengan un cuerpo de gimnasio. Yo recuerdo haber escuchado en muchas ocasiones a algunas modelos de alta costura que se avergonzaban de que el dedo gordo del pie lo tenían muy grande o muy pequeño. Yo qué sé, ¿qué más me da? O que tenían las piernas muy... Los muslos muy gordos o las piernas muy flacas. ¿Qué más me da? Bien. Te miras al espejo y si hay alguna parte de tu cuerpo que no te gusta, le hablas a esa parte del cuerpo. Si tienes que ponerte desnudo frente al espejo, te pones. En general, todo lo que voy a explicar yo aquí hoy no es necesario ponerse desnudo frente al espejo, pero bueno. Pudiera reforzar que tú te diriges, que tienes mucha barriga, te diriges a tu barriga y le dices a tu barriga, te amo, barriga. Eres una barriga maravillosa. Eres la mejor barriga del mundo. Eres mi barriga. Ten en cuenta, le puedes decir a tu barriga, ten en cuenta que yo sé que hay un mensaje emocional, que cuando una persona tiene barriga, ya hice un vídeo hace tiempo, que muchas veces no estás haciendo lo que deseas hacer, por eso hay una inflamación abdominal, o hay muchos otros conflictos emocionales con cualquier cosa que te ocurra en el cuerpo. Bien, entonces le puedes decir a la barriga, voy a hacer todo lo necesario para verme mejor. Por lo tanto, voy a hacer ejercicio aeróbico, anaeróbico, ejercicio de fuerza, voy a hacer estiramientos, voy a hacer todo lo que sea, natación, andar, senderismo, footing, lo que sea, para tener un cuerpo más sano, más balanceado, más bonito, etcétera, más armonioso, más todo. Sin embargo, le dices a tu barriga, sin embargo, te amo ahora mismo, tal y como eres y por lo que eres. Te amo. Te diriges a cualquier parte de tu cuerpo que no te guste, ¿vale? Bueno, la frase completa es te puedes dirigir a cualquier parte de tu cuerpo que no te guste y hablarle con amor, darle amor, mandarle amor, sentir amor. Tú eres una persona perfecta en tu estado actual. Claro que seguramente puedes estar mejor. De hecho, ya os he dicho en muchas ocasiones que hacer ejercicio físico nos va a venir bien a todos. ¿Por qué? Pues porque estamos en un tono muscular mejor, porque tenemos una resistencia física y un tono aeróbico, porque existe una relación muy directa entre el ejercicio, entre la disciplina física y la disciplina mental. Bien, tú ahora imagínate, seguimos. Otra técnica. Tú imagínate que estás mirándote en el espejo, bueno, sin más, si no hay ninguna parte de tu cuerpo que te disguste, tú puedes mirarte a los ojos y decir, Cristóbal, te amo, eres maravilloso, te quiero mucho, me gustas, lo que sea, ¿vale? Bien. Más cosas que puedes hacer frente al espejo. Puedes mirarte frente al espejo, os animo a que mantengáis estas técnicas durante siete días para ver resultados rápidos, ¿vale? Tú puedes mirarte frente al espejo y repetir. Siempre que repitas afirmaciones positivas tiene que ser al menos durante cinco minutos. Tú te miras al espejo y repites cosas que puedes repetir. Pues, yo soy éxito, yo soy riqueza, yo soy fortuna, yo soy alegría, yo soy fuerza. Todo esto es de Joseph Murphy, ¿vale? Te miras al espejo con amor, mirándote a los ojos y repites yo soy éxito, yo soy riqueza, yo soy fortuna, yo soy alegría, yo soy fuerza durante cinco minutos al menos siete días. Más cosas que puedes hacer frente al espejo. El hoponopono frente al espejo. Te miras al espejo otra vez durante cinco minutos repitiendo estas frases. Gracias, te amo, lo siento, perdóname. Esta frase durante cinco minutos, gracias, te amo, lo siento, perdóname, la puedes hacer mirándote en el espejo y aquí va uno de los secretos que igual ya no conocías. Imagínate que tienes un dolor de hombro derecho o de hombro izquierdo, da igual. Y tú pensando en tu hombro y mirándote a los ojos dices gracias, te amo, lo siento, perdóname. Imagínate porque claro, detrás de cada dolor, detrás de cada síntoma, detrás de cada enfermedad hay memorias dolorosas, memorias de peligro, memorias de culpa que el Hoponopono trabaja muy bien. Quizás trabaja despacio el Hoponopono pero trabaja muy bien. El Reiki también es muy efectivo, trabaja despacio pero trabaja muy bien. Imagínate que lo que tienes que, lo que quieres resolver es un problema de dinero. Entonces, puedes coger tu cartera en la mano que siempre lleva poco dinero bajo tu punto de vista porque muchas veces creemos que tenemos problemas de dinero cuando no los tenemos pero eso es otro asunto, ¿vale? Entonces, es divino y maravilloso que tú desees tener más. Por lo tanto, agarras tu cartera o coges un par de billetes grandes o simplemente piensas en tu mente en tu cuenta de banco, en tu cartera, en tu economía y dices, mirándote al espejo, gracias, te amo, lo siento, perdóname. Gracias, te amo, lo siento, perdóname. Estás descargando, estás liberando memorias de culpa, memorias de peligro en relación con tu bloqueo al dinero. Que tu asunto es el amor y quieres tener una pareja mujer o una pareja hombre, independientemente de que seas hombre o mujer, lógicamente, pues entonces piensas en una mujer que es lo que deseas o piensas en un hombre que es lo que deseas o pones allí en el espejo una foto de un hombre y una mujer, quizás de espaldas, enamorados, abrazados, viendo el mar, un lago, sentados, lo que sea, una foto romántica que no tenga por qué tener la imagen concreta de nadie porque imagínate que pones allí la foto de Jennifer López porque te gusta mucho. Bueno, pues no puede ser porque hay muchos hombres enamorados de Jennifer López. Bueno, tú ya me entiendes, tiene que ser en neutro, en genérico. Entonces pones ahí una foto y tú repites frente al espejo con la foto de esa pareja, con la foto de tu saldo de cuenta del banco al que le has puesto un par de ceros más o tres o lo que sea, repites frente al espejo gracias, te amo, lo siento, perdóname. Sigue atento porque te voy a sorprender con un par de cosas al final, ¿no? Ni te lo esperas, es que ni te lo esperas, lo maravilloso del espejo, ¿vale? Bien, más cosas que puedes decir al espejo. Ya hemos dicho las frases de Joseph Murphy, el Hoponopono, hemos dicho palabras de amor que puedes dirigirte a ti mismo frente al espejo o a esas partes de tu cuerpo que no te gustan, dirígete a lo que tienes bloqueo, a cualquier parte que tienes que te duele, cualquier parte del cuerpo o tienes una enfermedad o lo que sea, bien. Siguientes frases que puedes repetir frente al espejo. Durante al menos cinco minutos, durante al menos siete días, te miras en el espejo y repites yo soy la divina presencia, yo soy el amor manifestado, yo soy abundancia infinita, yo soy la fuerza de la creación, yo soy la inteligencia y el poder que produce y aquí pones puntos suspensivos y la inteligencia y el poder que produce pues lo que tú hayas definido previamente y yo soy la inteligencia y el poder que produce el amor en mi vida la inteligencia y el poder que produce la salud completa y perfecta en mi vida yo soy ¿vale? ahí pones lo que tú desees. La siguiente frase es yo soy la energía perfecta ¿vale? por lo tanto repites mirándote al espejo a los ojos y con amor o sea que se te llene que se te llene la carita de amor ¿no? que se te vea esa sonrisita de satisfacción ¿no? yo soy la divina presencia yo soy el amor manifestado yo soy abundancia infinita yo soy la fuerza de la creación yo soy la inteligencia y el poder que produce amor en mi vida relación de pareja en mi vida que produce un bebé maravilloso en mi vida que si quieres tener hijos o lo que sea ¿no? y para terminar yo soy la energía perfecta fantástico ¿verdad? bueno pues seguimos seguimos verás todas estas cuestiones mejoran tu autovaloración tu autoimagen tu autoestima y esto mejora tu vida totalmente y además la técnica del espejo potencia todo y es muy rápido bien tú imagínate que estás frente al espejo y quieres decirte soy un ser divino y maravilloso cualquier cualquier afirmación positiva yo tengo en el canal de youtube hace tiempo puse un vídeo con frases y afirmaciones positivas podéis encontrar afirmaciones positivas en internet de todo tipo de todos los temas y entonces tú puedes repetir esas afirmaciones positivas frente al espejo incluso bailando incluso cantando aquí viene otra de las cosas que te puede sorprender incluso gritando puedes decir frente al espejo soy fantástico y maravilloso sí 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 soy el mejor del mundo mundial sí 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 me amo a mí mismo sí 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 o sea puedes buscar todas las frases que se te antojen que encuentres en relación bueno incluso puedes buscar en internet afirmaciones positivas en relación con temas concretos afirmaciones positivas en relación con el dinero con la salud con el amor por ejemplo algunas frases que puedes repetir cantando diciéndolas normal gritando en relación con la abundancia puedes decir mi vida es puro éxito soy libre financieramente y mi vida es abundante el dinero llega a mi vida de manera continua y sin esfuerzo el dinero está a mi disposición siempre atraigo todo lo que quiero muchas más y esto es lo mismo puedes buscar en internet para la salud para el amor para la autoestima para las relaciones para todo algunas frases de Luis Hey para el amor son por ejemplo mi vida está llena de amor el amor de mi vida comienza por mí mismo me acepto plenamente y creo paz en mi mente y en mi corazón me amo y disfruto conmigo mismo conmigo misma me siento en paz con pareja y sin pareja y sin pareja merezco disfrutar de la vida etcétera 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 esta que te voy a decir ahora estoy seguro de que no la conocías vale o quizás algunas de las otras cosas que te he dicho no las conocías y esta sí pero bueno esta estoy casi seguro de que esta no la conocías a ver ahí tienes novedad total yo no lo he visto nunca ni en mi canal de YouTube ni en otros canales vale bien tú te pones frente al espejo te miras a los ojos con amor con ternura que se te ponga la carita tierna de ay cuánto me quiero ay soy fantástico y maravilloso ay estoy divina de la muerte soy un ser divino me merezco una vida divina vale bien atento repite diariamente tu nombre 45 veces esto activa la energía que atrae la vida perfecta que mereces repite diariamente al menos durante 7 días tu nombre 45 veces frente al espejo bien esto también lo puedes hacer aunque no estés frente al espejo lo puedes hacer en el autobús paseando por la calle hazlo cada día hacerlo frente al espejo lo potencia y sube de volumen de intensidad emocional y energética vale entonces tú te pones frente al espejo yo voy contando yo lo he hecho varias veces yo voy contando en bloques de 10 digo así como con alegría digo Cristóbal 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 ay no espera que tengo que ir contando y con este marco de 10 en 10 Cristóbal 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 10 Cristóbal 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 Cristóbal, 20. Bueno, y así hasta 45, ¿vale? Esto es súper potente. ¿Por qué? Porque tu nombre es como que es parte esencial de la identidad que tienes aquí en la Tierra. Bueno, ahora que menciono lo de la Tierra, ya os he dicho muchas veces que todo esto que os comparto son tonterías terrenales, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un Dios como nosotros, que es omnipotente, lo puede todo, es omnipresente, está en todas partes, y es omnisapiente, lo sabe todo, ¿cómo es posible que una divinidad como nosotros tenga que andar repitiendo su nombre 45 veces, ¿no? Además, ya sabemos que todas las palabras y todos los pensamientos son del ego, excepto la emoción de amor y compasión, excepto, ¿no? Bueno, también la inocencia, la temporalidad, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué estas tonterías terrenales mejoran nuestra vida? Porque, aunque somos divinos, estamos en la Tierra. Entonces, es absurdo que un ser divino como nosotros tenga que decir Cristóbal, 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 45 veces. Es absurdo. Sin embargo, en esta terrenalidad estamos muy gestionados, muy controlados por lo que hace nuestra mente inferior, nuestra mente inconsciente, asociada con nuestro cuerpo, con el ego, con todo esto, bueno, genera pensamientos negativos continuamente. Entonces, todo esto reprograma nuestra mente inferior para que nuestra vida terrenal, que también es una vida inferior en relación con lo que somos, sea mejor. Pero es que todo esto funciona porque tu mente inconsciente, bueno, un par de tonterías de tu mente inconsciente que ya las sabéis, ¿no? Tu mente inconsciente está conectada con todas las mentes del mundo y tu mente inconsciente está conectada con todo. O sea, que cuando tú sales a la calle y ves un árbol, tu mente inconsciente sabe cuántas hojas tiene ese árbol, sabe cuántos años tiene ese árbol y sabe este dato de todos los árboles del mundo, sabe cuántos árboles hay en el mundo, o sea, sabe todos los pensamientos que hay en todas las mentes de todos. Al pie del árbol, igual vemos que hay unas hormiguitas, un hormiguero, no sé qué y tal. Tu mente sabe cuántas hormigas hay allí. O sea, tu mente lo sabe todo. Ya habéis oído muchas veces que hasta los pelos de tu cabeza están contados. Nada sucede por casualidad, nada es por suerte, nada es por... Ay, mira, ¿cuántas hormigas tendrá este hormiguero? Pues no tengo ni idea. Todo está contado, todo se sabe hasta el más mínimo detalle, ¿vale? Bueno, pues esto es una cosa súper potente, ¿vale? Repite, todo lo que os he dicho durante todo el vídeo son técnicas súper potentes, pero esta considero que además de ser súper, súper potente, seguramente igual ni la conocíais. Repite diariamente tu nombre 45 veces y esto activa la energía que atrae tu vida, la vida perfecta que mereces. Bueno, ya podéis estar poniendo en los comentarios, oye, esto de repetir mi nombre 45 veces no lo sabía, me ha sorprendido Cristóbal, siempre con técnicas maravillosas, fáciles y sencillas que mejoran nuestra vida. Hacer comentarios, poner aquí o poner incluso, yo ya lo sabía todo, pero no lo practico, gracias por recordármelo. O sea, poner comentarios, varios comentarios en cada vídeo, participar, tomar participación activa en la riqueza de vuestra vida y del mundo, ¿vale? Por supuesto, también puedes repetir tu nombre frente al espejo, o incluso aunque no estés frente al espejo, pero lo puedes repetir también cantando, bailando, gritando, gritando, ¿no? O sea, puedes decir, Cristóbal, 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 Cristóbal. Puedes cantarlo, es que, es que vamos a ver, ¿qué nos dijo, qué hemos escuchado? Que solo, dejad que los niños se acerquen a mí, ¿no? Que de los niños es el reino de los cielos. Ahora imaginaros que es lo mismo que decir, de los niños es el reino de la riqueza, ¿no? Entonces, tenemos que ser también un poco juguetones. Estoy preparando otro vídeo en relación con esto también, ¿no? Un poco inocentes, infantiles, pero en plan bien, no inocente en plan de, ¡ay, todo el mundo se aprovecha de mí, soy tonto del bote, pero soy más inocente! Y eso es bueno porque lo ha dicho Cristóbal. No, no, no. Inocencia consciente, ¿vale? Bien. Tú lo puedes decir cantando y gritando, Cristóbal, 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 Cristóbal. Y puedes decirlo gritando, ¡Cristóbal, Cristóbal, Cristóbal! Lo podéis decir, o sea, es que repetir tu nombre es muy potente. Hazlo al menos durante siete días, ¿vale? Bueno, para terminar y para la reflexión, ¿vale? Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? ¿Ves algo que te gusta, algo que no te gusta? ¿Te ves a ti mismo? La imagen de ti mismo no solo es tu cuerpo. Muchas veces te puede gustar lo que eres también, ¿no? Es un completo. Entonces, coge un papel y un bolígrafo y anota. Cuando te miras al espejo, ¿te ves guapo? ¿Te ves guapa? Pues pone sí, no. Piensas, cuando te miras al espejo, ¿qué piensas de ti? ¿Piensas que tienes cosas buenas que aportar a los demás? Sí y no. ¿Cuáles? ¿Qué cosas puedes aportar a los demás? Anótalas, ¿no? ¿Crees que les gustas a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros de trabajo tal y como eres? Pues no, creo que no les gusto porque no sé qué. Anota, escribe. Escribir también es muy potente y dibujar muy potente, ¿vale? ¿Qué cambiarías de tu apariencia? Cuando también otra pregunta que te puedes hacer es cuando te sientes y te ves bien, ¿te sientes más seguro de ti mismo? No entiendes que, bueno, esto ya no son las preguntas, ¿no? No entiendes que todo esto te aporta seguridad en ti, te ayuda a conocerte mejor, a ver por qué no te amas, a ver qué problema hay contigo, qué partes de ti no te gustan, qué te gustaría, ¿vale? Entonces, todo esto lo puedes anotar. Bien. Pues nada más, esto ha sido todo por este vídeo. Yo creo que es un vídeo muy potente. En la medida en que a nuestro ego le gusta que tengamos baja autoestima para este autoboycott, pues en la medida en que tenemos una imagen elevada de nosotros mismos, todo nos va a salir mejor. Ya sabéis que aquí lo único que hemos venido es a despertar. El otro día os decía en otros vídeos que lo único que tienes que hacer para despertar y para volver a casa y para iluminarte y saber quién eres y dónde estás y para amanecer de nuevo en los brazos de Dios Padre, lo único que tienes que hacer es perdonar. Entonces, yo aquí os voy a compartir siempre técnicas y conceptos más espirituales, más terrenales, pero todos, todos, todos funcionan, ¿vale? Ha sido un placer compartiros esto. Una vez más os digo, os digo hacer comentarios. Me ha gustado, Cristóbal. Qué simpático eres. Siempre sorprendiéndonos. Que ideas más buenas. Compartir este vídeo con otras personas, ¿vale? Hacer comentarios y darle a me gusta. Claro que sí, darle a me gusta al vídeo. También viene muy bien. ¿Qué es lo que vais a hacer con esto? Simplemente que más personas lo vean. Si os ha gustado, que YouTube lo comparta y simplemente ¿qué hacéis con esto? Ser agentes colaboradores a la riqueza del mundo. Lo cual es ser agentes colaboradores a vuestra propia riqueza. Ha sido un placer. Un abrazo muy grande de corazón. Hasta pronto.